COPERVIC patrocina este espacio Una información de carácter municipal y otras sobre el pitancho abren la portada de Atlántico. El Consejo de Vigo eleva su presupuesto en 2023 hasta los 297 millones. Serán unas cuentas récord en la historia de la ciudad con un importante impulso de las inversiones que junto a las que están en marcha ascienden a 160 millones. Caballero destaca el incremento en Vigo vertical, las becas de idiomas, jardines e instalaciones deportivas así como la congelación de impuestos. El pitancho pasa a la audiencia nacional. Las familias pedirán un informe para bajar al precio. El juez Moreno asume la investigación del naufragio con 21 fallecidos y descarta que se haga en Vigo Marín, satisfacción de los familiares de las víctimas. La imagen del día es para el nuevo rey del Reino Unido, Carlos III. Carlos III ya ejerce. Os serviré de por vida. Señala en su primer discurso a los británicos, en el que renueva el compromiso de servicio de su madre Isabel II y exalta los valores de la monarquía y nombra príncipe de Gales a Guillermo. En la imagen se ve al nuevo rey Carlos III junto a la reina consorte Camila a su llegada al palacio de Buckingham de Londres con miles de flores en homenaje a Isabel II. En Atlántico TV, James Skinner, ex-cónsul del Reino Unido en Galicia, señala va a haber un cambio profundo en la monarquía británica hacia la modernidad. Más informaciones las abrimos con una relativa a la vacuna del COVID. El IFEBI reabrirá en octubre para poner la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. La marea roja castiga las bateas de la ría de Vigo y cierra playas al marisqueo. Bimba y Lola suben sus ventas en el exterior e invierten en Vigo y Mos. El juicio del Albia comienza el 5 de octubre, nueve años después. Una previsión de fuertes lluvias mañana puede aliviar la sequía. Terminamos nuestra portada con una información de carácter musical y otra de carácter deportivo. Don Howard ondeó la bandera de Galicia. Muse dejó su huella entre las grandes noches musicales embalaídos. El Celta se enfrenta ante el Atlético de Madrid. Busca su primer triunfo a domicilio ante el Atlético en 15 años. Busca su primer triunfo a domicilio ante el Atlético de Madrid.